Bienvenidos a Cine Números, yo soy Eduardo Abelard y el día de hoy hablaremos de películas muy poco conocidas de grandes directores famosos del año 9 Polytechnic de Denis Villeneuve Pasamos ahora con el canadiense Denis Villeneuve, sin duda uno de los mejores directores hoy en día Su filmografía se ha caracterizado por no tener ni una sola mala película y por el trasfondo de sus historias que hacen que transciendan y sean recordadas por todos los cinéfilos Incendies, Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival, Blade Runner 2049 y próximamente Dune son los llamativos y asombrosos títulos que respaldan la carrera de este visionario director Pero un año antes de que se popularizara en 2010 por su película canadiense Incendies Denis escribió y dirigió en 2009 Polytechnic Sin da que narró la masacre ocurrida en la Escuela Politécnica de Montreal el 6 de diciembre de 1989 La película se basa en los testimonios de los sobrevivientes de este lamentable hecho Vista a través de los ojos de Valerie y Jean-Francou Dos estudiantes cuya vida dio un vuelo cuando un hombre entró a la escuela con la idea de asesinar al mayor número de mujeres posibles Una película con una reflexión social impresionante que demuestra la versatilidad del director y sus inicios en los largometrajes con trasfondo político Número 8 Lupin III, El castillo cajistroso de Hayao Miyazaki Antes de la creación del emblemático Estudio Ghibli en 1985 Hayao Miyazaki ya era conocido por ser un excelente director y creador de cine de animación Antes de legendarios títulos como Nausicaa del Valle del Viento El castillo en el cielo Mi vecino Totoro Y de hecho, mucho antes de la creación de Estudio Ghibli Miyazaki realizó diversas películas que hoy en día resultan ser extremadamente desconocidas Incluso por sus fans Dentro de ellas se encuentra Lupin III, El castillo cajistroso de 1979 Animación basada en el magma y serie de animación japonesa Lupin III Centradas en el descendiente del famoso ladrón de guante blanco Arsenio Lupin Quien utiliza la más alta tecnología y los mejores disfraces para perpetuar los robos más sofisticados En esta historia Lupin junto a su compañero Yigen viajan al pequeño ducado europeo de Cacistroso Allí ayudarán a la bella Clarice, quien intenta librarse del temible cóndega Cacistroso E intentan resolver el misterio de un tesoro oculto de data del siglo XV Una opción bastante diferente a lo que hemos visto del realizador japonés Y que puede disfrutar de Netflix Número 7 Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson Dentro de la aclamada filmografía del director Paul Thomas Anderson Vemos grandes obras como lo son Magnolia The Reboot The Master Y más recientemente Fountain Trade Sin embargo en 2002 nos trajo al que podemos llamar El menos conocido de sus trabajos Y una de las películas más infravaloradas Punch Drunk Love o Empregado de amor La cual fue protagonizada por Adam Sandler Emily Watson Y Philly Seymour Hoffman Aquí podemos decir que también es uno de los mejores trabajos de la extensa Y horrorosa filmografía de Adam Sandler Y que se une a Uncut James y The Merewitt Stories Como una de las mejores actuaciones Por la que incluso recibió una nominación a mejor actor en los Golden Globes En la historia vemos a Barry Un hombre solitario, muy poco sociable Y que creció toda su vida sobreprotegido Al ser además desafortunado en el amor Sin embargo conocer a una mujer misteriosa cara Que se enamora y se aventura a vivir situaciones que nunca creyó posibles Si quieres disfrutar de esta poco conocida cinta La puedes disfrutar en Amazon Prime Video Número 6 Mother de Bong Joon-ho El muy afamado director, recientemente ganador de dos premios Oscar por Parasite Bong Joon-ho Y era bastante conocido por sus anteriores películas Antes de su celebrado triunfo Títulos como Memories of Murder, The Host, Snowpires y Okja Remarcan la carrera del surcoreano Y a pesar de que dichos títulos son menos aplaudidos Podemos mencionar que varios han pasado por aclamados festivales con bastante éxito En 2009 se estrenó Mother Y que sin duda es una de sus cintas menos conocidas Entre otras razones por el hecho de ser distribuida de un lado del planeta Durante el pleno apoge hollywoodense de Parasite Esta producción cuenta con menos atención de lo que merece Puede ser un thriller que funciona en todos los niveles y que se desarrolla alrededor de una madre que busca liberar de prisión a su hijo Encarcelado por un crimen que no cometió La acción tiene ritmo, tensión, personajes complejos y una historia diferente sin buscar la extravagancia No acaparó la suficiente atención como estaba planeada Pero sin duda es una de sus mejores obras Número 5 Battle Rocket de Wes Anderson Wes Anderson es sinónimo de su utileza y elegancia a la hora de rodar sus películas Su estilo es característico y lleva años entregándonos grandes joyas como Fantastic Mr. Fox, Murray's Kingdom y The Grand Budapest Hotel Pero antes de la fama Anderson comenzó a planear un cortometraje que sería su ópera prima y por supuesto su debut en el mundo del cine Dicho corto tomó un rumbo diferente y terminó convirtiéndose en una película titulada Battle Rock La cual es protagonizada por Luke y Owen Wilson, dos de sus actores favoritos Aquí nos vemos como dos desastrosos ladrones que en sus intentos de robo siempre terminan discutiendo y fallando en sus atracos Ambientada en los suburbios de Dallas de 1996, esta comedia es una excelente opción para conocer el primer acercamiento al cine de Wes Anderson Número 4 Interiors de Woody Allen Antes de títulos emblemáticos como Annie Hall y Manhattan, el realizador Woody Allen se encontraba en pleno apogeo creativo En 1978 Woody Allen realizó la increíble Interiors, sin duda uno de sus trabajos menos recordados y más olvidados por el público Este drama de corte vergomeano que obtuvo cinco nominaciones a los premios Oscar Contó la historia increíble del eminente divorcio de una pareja adinerada narando los conflictos psicológicos de los integrantes de la familia Con los años habló de su negable parecido al cine sueco, a pesar de casi siempre mostrar historias neoyorquinas Número 3 Brown Song de Nicolas Winnie Ralph Antes de impresionantes títulos como Drive y The Neon Demon, el director danés Nicolas Winnie Ralph Realizó un poco conocido pero muy potente trabajo al lado de Tom Hardy Este proyecto se trató sobre la biografía del frenético boxeador Michael Peterson, apodado Charles Brunson Al cual se lo consideró en este deporte como el hombre más violento de Reino Unido Con una inigualable actuación de Tom Hardy y un interesante estilo de dirección La cinta Brunson cuenta con un alocado y explícito planteamiento visual Que hace que nos interesemos por saber más sobre la historia real de este violento hombre Brunson no pasa a ser solo una de las cintas menos conocidas de Winnie Ralph Sino también como uno de los trabajos interpretativos más ignorados en la carrera de Hardy Número 2 Ben John Malkovich de Spike Jonze Pasamos ahora con el director Spike Jonze Conocido mundialmente por su inigualable obra de arte, Hair Lo cierto es que el verdadero talento de Jonze recae más en la creación de fabulosos videos musicales Si bien ha dirigido películas muy buenas como Ladrón de Orquídeas con la icónica Meryl Streep También tiene su lado divertido y extremo al haber escrito y producido las excéntricas películas de Jack Cuando debutó en el mundo del cine lo hizo de una forma igualmente extravagante Al dirigir en 1999 quiere ser John Malkovich Una peculiar comedia centrada en un titeretero de desempleo de Nueva York Que descubre la forma de entrar a un túnel que lo transporta de forma literal a la mente del famoso actor John Malkovich El guión fue escrito por el igualmente extraño Charlie Kaufman Y con ese estilo narrativo nunca imaginaríamos lo que vendría años más tarde con la formidable Hair Y bien nuestro puesto número uno le corresponde al ya favorito de muchos, Jorgos Lantimos Este director de origen griego nos ha cautivado por obras excepcionales como The Lobster, The Killer of a Secret Deer y su último trabajo de Favourite En 2009 antes de su éxito mundial con The Lobster escribió, produjo y dirigió Quinidotas o Caninos Una realización griega que sirve para entender dos cosas importantes Una de ellas es ver como una película griega se hablaba en su idioma y explorar un poco la cotidianidad de sus habitantes modernos La otra cosa es entender el estilo del impresionante narrativo de Dantimos Que siempre tiene como trasfondo el abuso humano y situaciones perturbadoras Canino nos muestra la historia de una familia disfuncional en la que un matrimonio mantiene a sus hijos privados del mundo exterior hasta su edad adulta Llenándolos de mentiras sobre la vida sin razón alguna Para cine números, yo soy Eduardo Abelar Me puedes seguir en Instagram y en Twitter como arroba Eduardo Abelarse Y si quieres ver mis recíles y contenido te invito a que me busques tanto en YouTube y en mis redes sociales como Edwin News Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con todos tus amigos Nos vemos muy pronto en nuestra siguiente entrega de Cine Números